¡Ahí arranca! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! En esto de reencontrarnos, es lo que habitualmente la gente se pregunta. Hoy nuestro invitado central. ¡Cascas! Me dijo. ¡Casca! ¡Casca! Sí, la S final. De origen polaco. Sí, en realidad es K-A-C-Z-K-A. ¿Usted cree que es divertido para usted o es divertido para los demás? Es divertido para mí y me dejo llevar por lo que dicen la gente que sabe como Gerardo o como Gustavo. La gente que me deja estar donde estoy, digamos. Buenas noches. Quisiera acercarme de alguna manera y que te acerques vos a nosotros. La gente se pregunta ¿Quién es Gerardo? ¿Quién es Gustavo? Para vos son nombres familiares, para nosotros es como que yo te diga... No, lo que pasa es que yo... Tienes razón. Claro, Gustavo, Gerardo, Pepe, José. Y así pueden dar una lista interminable. No, lo que pasa es que cuando se refieren a mí, cuando me hablan a mí, por lo general es pensar en Gerardo muchísimas veces. Por eso es que yo hablo pensando... Sofobich. ¿Y Gustavo? Y Gustavo Yankelevich. ¿Quién es? Ah, no lo tengo. Es un buen apuntamiento. Bueno, retomando un poco el tema del teatro, yo soy docente de teatro y quería preguntarle a Guido, a lo largo de tu carrera actoral, ¿Vos creés que te haya dominado algún personaje? No. Por favor. Ahí tenemos otra pregunta. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Fernando Cés, soy estudiante de periodismo. Quisiera haber arrancado antes, en realidad. Te quería hacer un pequeño multiple choice, biomusical, ¿no? Biomusical. Haciendo justamente un flashback, biomusical. ¿En qué etapa fuiste tango? ¿En qué etapa fuiste cumbia? ¿En cuál sónico? ¿Y cuál sos ahora? Bueno, no sé. Te tiro como para que te des cuenta un poco en cuál te podés sentir identificado vos. La música me gusta a mí, lo que yo escucho... No, 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 no me entendés. Sí, te entiendo. Tengo que hacer una cruz sobre algún género de música. Sí, es lo que yo trato de hacer acá. Bueno, ¿y cuáles hay? Bueno, tengo tango, reggae, funk, soul, slide, rock, hard rock, rock de transmisión, house musicals y ya, ya fusiono, chamamé. Chamamé. Soy bastante inseguro. Está bien. Por favor. Tuviste nominado para el premio Martín Fierro a la revelación. Sí. ¿Cómo te sentiste? No, me puso contento en el momento que me nominaron, pero... Yo, no, una pregunta. Digo, él te dijo, ¿no sentiste vergüenza en algún momento? ¿Vergüenza por estar nominado? Y que está nominado con Mazalero, con gente realmente importante. ¿No sentiste un poco de vergüenza? No, honor. Bueno, hoy en día nominan a cualquiera igual en Aptra, o sea, usted vio lo que fueron las nominaciones sin ánimo de ofender a nadie. No me consta. Lo que quiero decir es, ¿cuántas veces nos decimos buen día, buen provecho, hasta luego? Nos fijamos en pequeñas cosas y no en esas que son importantes realmente. Nada más. Yo te voy a preguntar, en el caso que te tuvieras que ir a poner a Lisboa, allá no tenés nada para comprar, ¿qué te llevarías de acá? Mira, un cartina motor, dos o tres cajones de cerveza y o gaseosa o un sofá cama. Cualquiera. Un sofá cama. Yo creo que si se tendría que ir a Lisboa, lo que se tendría que llevar era a Chiquitita y a Sofobich, y no se va a cagar de hambre. ¿Qué rol cumplís en el programa de Sofobich? Porque secretaria no sos. Para mí cumplís el rol del loro, que habla y rompe la guinda todo el tiempo, que digamos, sos un poco el caniche de Sofobich en el programa, que está siempre al lado y bueno. Perdón. Alcahuete tendría que ser. Alcahuete. No, este es bombo. No, no, no. ¿Qué rol cumplís en el programa de Sofobich? Porque secretaria no sos. Para mí cumplís el rol del loro, que habla y rompe la guinda todo el tiempo, que digamos, sos un poco el caniche de Sofobich en el programa, que está siempre al lado y bueno. Perdón. Alcahuete tendría que ser. ¿Sí? Alcahuete. No, este es bombo. No, no, no. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. ¿Está? Hace mucho tiempo, a alguien casi, casi, le hago un trasplante de dientes. Su nombre es Horacio Embón o Rocky Balboa. Trasplante de dientes, yo, mire que soy plomero, no soy... Le digo en serio. Claro, pero tampoco me venga con eso. Se lo digo en serio. Pero él también tiene la edad suficiente como para defenderse solo, si tiene la edad suficiente como para trabajar. Bueno, bueno. Y como para sentarse ahí y encarar algún panal... Y estoy contestando todo lo que me pregunto. ¿Qué son amigos ustedes? ¿Eh? Son amigos ustedes. Tenían como a barbear, ¿cómo se llama? Sí, no se... Sí, eso sí. Pero que no se pueden los amigos. Pedimos para sentarnos juntos y nos sentamos separados, pero eso no tiene nada que ver. Una imagen que ven de un chico que es un maleducado que toma el pelo a lo... Y en chiquititas un muchacho que quiere andar con pibita de 4 o 5 años. Eso no es. No salgo en chiquititas con chicas de 4 o 5 años. ¿Le va a dar una imagen de perverso? Sí, la verdad. La verdad, la imagen que me está dando es de nada, porque si no sale con pibos de 4 años, no sale con las minas de esofóbicos, que son brutas minas, pareciera que... ¿Usted quiere saber cuál es la identidad sexual de él? No, no, no me importa. Y se está haciendo toda una conjetura y una composición del lugar. La verdad. Bueno, pero bueno, pero... Parece que es una inquietud la que usted tiene. Me parece que el problema sexual lo tiene usted con usted mismo. Que no define. Yo, mi problema sexual me lo arreglo yo a mano o como sea. A mano sobre todo. Sí, pero lo digo de frente. No sé vos. Por ahí lo tuyo está más escondido, guiando el ojo al micrófonista. Entonces, viste... Es amigo. Así se empieza, siendo amigo, después se sientan adentro y... No, no, para, 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 para. Vos estás loco, esto es tele. ¿Qué? Vos estás loco. Esto es tele. No, esto es tele. Lo ven miles de personas. ¿Qué es eso? Pero es democracia también. Sí, insisto que seguimos otra vez. Parece que esta es la noche de Guido Casca. O sea, hay una persona acá y se le está pegando continuamente. Yo digo, acuérdense de cuando fuimos jóvenes alguna vez. Acuérdense de cuando quisimos aprovechar una oportunidad y la tuvimos ahí. Acuérdense de todo eso de una vez por todas. Es una criatura, querido. Aunque robe, no importa. Si roba, todo roba la gente. Yo no pongo al nivel de los invitados que traen. Perdóneme. Pero usted está absolutamente loco. Si traen un invitado más interesante, yo me pongo en un nivel más alto. Ahora si traen un invitado más bajo, me pongo... Lo invité yo. Lo invité yo. Vos estás invitando a cualquiera, primero. Para mí no es cualquiera. Para mí no es cualquiera. Ponete un poco las piedras. Para mí no es cualquiera. Ahí está el señor Federico Lupi. Nosotros le preguntamos cosas directas y le preguntamos cosas bien. Me acuerdo que cuando vino acá Federico, mi amigo Federico, el único tipo, el único tipo que se fue del libreto, fuiste vos. Esto se ha convertido, esto se ha convertido realmente en un comentillo. Ninguno de ustedes, y me parece que se terminó, y vamos a dar una vuelta de página con los panelistas para la próxima vez. Ninguno de ustedes... Yo no vengo más, señor. Yo no vengo más, que voy a venir. Es que nunca más te vamos a invitar. Ninguno de ustedes, ninguno de ustedes, está calificado acá para sentarse y preguntar. Ninguno de ustedes puede ser un periodista en la vida. Pero si no está calificado... De ninguna manera, cállese. No está calificado usted o no está calificado nosotros. Nadie, en el ABC del periodismo, nadie le preguntó a Guido cómo vive en casa, quién es su gente, cuáles son sus sueños. Nadie le preguntó a Guido cómo se cae en una joda de Marcelo Tinez. Guido, ¿sabés qué? Joder, p***, pensé. ¿Sabés? Dos segundos antes y no quedaba tan boludo como ahora. Porque pensé. Pobos, gordos. P***. Vení, 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 vení. Dale un saludo, por favor. Nada, todo bien. A Marcelo, que está todo bien, que en realidad en este lugar... Bueno, que se vaya a cagar. Pero es perfeccionada. Dale un saludo, por favor. Gracias por ver el video.